Ojo, también Aldama tenía relación con el ministro, en este caso, Óscar López. Dice, el ministro Óscar López pidió a Coldo el móvil de Aldama en pleno pelotazo. Pásame el contacto. ¿Para qué quería el contacto de Aldama en pleno pelotazo? Bueno, aquí parece que se trataba de hacerle un favor a Aldama, que Coldo lo que le hace es que le dice a Óscar López que le haga un favor, no sé qué historia, ¿no? Para unas habitaciones emparadores, porque en aquella época Óscar López era presidente de paradores. Y bueno, claro, como usted ha dicho, Coldo mandaba mucho y entonces le daban la identificación de Aldama y se supone que ese favor, evidentemente, se lo hizo. El otro día, no sé si le vio usted, pero estaba como un poco inquieto el ministro, el señor Óscar López. Estaba inquieto porque, claro, estaban preguntando a otros ministros por el hecho de si conocían a Aldama. Y yo creo que, claro, él sabía perfectamente que él conocía a Aldama y estaba temiendo que le hicieran la pregunta. Al final no se le hicieron, pero ha terminado saliendo. Y resulta que a Aldama, como usted comentó al principio, le conocía todo el mundo y a Aldama mandaba un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!